En la sala de su casa, Jorge Lescano Pérez dedica la jubilación a escribir. Ya tiene más de una veintena de textos, entre libros y folletos, casi todos relacionados con Fidel. Si la revolución para los revolucionarios no es todo, para mí Fidel también no es todo, como es la revolución. Yo aprendo todos los días, por eso hice este libro. Yo no tengo pena en decirles que yo sueño muchas veces con Fidel. Sus libros transmiten vivencias personales. Una relación con Fidel es una relación invalorable, no se puede estimar, no se puede olvidar. Es una experiencia que te queda para toda la vida. Quien fuera coordinador nacional de los comités de defensa de la revolución, habló de un ejercicio que realizó recientemente y que llamó a diálogo virtual de Fidel con los CDR. 12 preguntas. Le hacían los CDR a Fidel en este momento sobre el delito, la corrupción, la juventud, la participación del pueblo en la toma de decisiones sobre los cuadros, el papel de los cuadros en la revolución, sobre el futuro de la revolución y los textos de él, dando respuesta a las preguntas imaginarias de los CDR. Tiene en vigencia ahora, responde a problemas de ahora. Por eso yo pienso que nosotros necesitamos mucho, los cuadros, la juventud, los revolucionarios, estudiar el pensamiento de Fidel para hacerlo creativamente, para entender, entender los problemas y tratar de resolverse. Jorge Lescano Pérez tiene casi listo un nuevo libro sobre las semejanzas del pensamiento del líder histórico y de Martí. Marisol Pérez, sistema informativo de la televisión.